dinero. ¿Otra llamada? Vamos hasta el barrio del Carmelo en Dalí, hola, buenos días. ¿Aló? Buenos días. Buenos días, don Eduardo, ¿Cómo ha estado? Muy bien, gracias a Dios. Le luce lo verde, si es que lo extrañaba. No sé por qué no había salido. ¿Usted? ¿Usted? ¿Usted es? ¿O está únicamente bromeando? ¿Usted yo lo escucho a usted como que está fingiendo la voz así, amaneado? No, don Eduardo, no me digas cosas que me lastima. ¿O es señora? Usted tan bello y hermoso que es. ¿Usted es señora? Mejor que el actor de dulce de aquí de Dalí. ¿Usted es señora? Le digo. No, don Eduardo. Señorita. Este no se pregunta, dijo mi amigo Juan Gabriel. ¿Usted cómo lo mira a él? ¿Usted cree que? No, no me diga eso, ¿Cómo la preguntará ella? Pregúntese usted, ¿Cuántas mira a él? Ahora yo le pregunto a usted, ¿Cómo mira a don Eduardo? Hermoso, cachetoncito, bello. Ajá. Mira la sonrisa que enamora a todo a Honduras. Con mucho respeto, don Eduardo. Con mucho respeto, ¿Lo extrañaba? Hermoso. ¿Lo extrañaba? Yo por usted me suicido, me tiro peor que aquel hombre del domingo allí en la era. ¿Y cuántos años tiene? ¿Cuántos años tiene usted? Tengo treinta y don Eduardo. Sí, ya es una edad preocupante esa. Treinta y dos años. Sí, treinta y dos años y no sé. ¿Por qué? ¿Y está casado o casada? Soltera. Yo estoy enamorado de don Eduardo. ¿Qué pasa que yo salí de una cárcel don Eduardo y yo no vivo a oscura? Me gusta la libertad, por eso soy del partido libre. Porque con Xiomara y con Narrada nos prometieron que íbamos a ser libres, pero más bien nos queden encarcelados. Gracias amigo, ya cortó la llamada telefónica. Gracias. Vamos a volver al tema, don Eduardo. No, una más, una llamada más. De la feria, porque se ha suspendido. El agua siempre se mete, cuando hay gotera. Hay que tapar esa gotera. Vamos hasta Daniel Paraíso. Hola, buenos días. Gracias.